Bueno, ahí justo Fernando está hablando de de nerfear a John y esto nos da pie para hablar del tema de los personajes, ¿no? Sí, 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 teníamos pensado y también queríamos escuchar al chat, a la gente a ver qué opina también, ¿no? También por eso preguntamos qué personajes usan porque una de las constantes acá en Tusti Arena es el por qué no hacemos tierlis, por qué no hay ningún video nuestro haciendo una tierlis de, uh, qué personajes mejor y bla, 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 bla. Teniendo en cuenta que es uno de los videos que más vamos a encontrar en cualquier canal de juego de pelea. Y ya se usa para todo, ¿no? Las tierlis, ¿no? Tierlis de, no sé, de galletitas, hay de todo. Tierlis de cualquier cosa. Suele garpar mucho en videos y demás, pero nosotros no queremos hacer eso. No, pero por una cuestión de filosofía, casi. La verdad, no creemos en las tierlis, pero no en que haya personajes mejores que otros. Obviamente sabemos que hay personajes mejores que otros. Pero lo que no creemos es en el tema de que una tierlis, de que, diga, una persona pueda condicionar tanto a la elección de personajes para la gente. Sí, e incluso vos fijate que cuando suele salir una tierlis, después empiezan todos a hacer las tierlis y le modifican una que otra cosita, pero por lo general el, no sé, el madre, el jugador, el player más conocido, no sé, Sony Fox, saca una tierlis y te pone a, no sé, Reiko primero y mañana van a empezar a todos a jugar con Reiko. Exacto. Es como que sale uno a tirar una tierlis, todos los demás empiezan a copiarlo, como dice Puchile, cambian algún que otro personaje, arriba, abajo, dos acá, dos allá, no mucha diferencia, pero fíjense que, oh casualidad, todas las tierlis terminan siendo casi iguales. Y eso lo que trae, para nuestro entender, es un condicionamiento para la gente. Uno que recién compré el juego, lo que hace es, a ver, voy a ver la tierlis, ve que están los cinco personajes arriba, ya listo, de estos no salgo, los otros son malísimos, esa es otra cuestión, ¿no? Porque los que están abajo, ya los ponen como malísimos. Y no creemos eso. Los hacen inusables. Por ejemplo, Nitara, en las primeras tierlis, estaba abajo de todo, y es buenísima Nitara, de hecho hasta Sony Fox la llegó a usar en los torneos de allá en Estados Unidos. Claro, sin ir más lejos, MK Javier, MK Javier, que usa Scorpion, que supuestamente siempre le pusieron un botón tier, el peor personaje del juego, ha ganado y ha llegado a finales en un montón de torneos. Sí, bueno, recientemente en un torneo donde jugó Kenshin, uno de los mejores Kenshin, contra Tancha, y ganó a la notalla. Tancha Goro ganó. Y ahora también con el buff de Quan, las tierlis lo siguen poniendo abajo de todo, que es el peor personaje, tiene mal esto, tiene mal lo otro, bla, 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 bla. Pero justamente por seguir tierlis y ver que Quan Chi está abajo de todo, la gente no lo usa, empieza a repetir como robot, y se pierde personajes que son muy interesantes. Justo, ¿qué fue en la Pro Competition de acá de Sudamérica Norte? Ganó un Quan Chi. Claro, sé que le ganó a Chicoelo, ¿no? No, sí, a John Chicoelo con Raiden, que Raiden supuestamente está mega top. Claro. A ver, como decimos nosotros, creemos que quizá Kenji, Raiden, alguno que otro más, tiene mejores herramientas que otros, pero no son tan, tan, tan grandes como para decir, bueno, este es mucho mejor y armar una tierlis, no sé, el día de mañana sigue saliendo, no sé, Scorpion, y qué, va a subir la tierra y dice Scorpion. Claro, bueno, muchos también de ustedes hablando de, o en el chat, o en varios videos de, uy, Johnny, Nerfena, Johnny, Nerfena, Johnny, Johnny, es excelente Johnny, a ver, es muy buen personaje, pero no lo he visto ganar tantos torneos, es más, creo que el mejor Johnny del mundo es, ¿cómo se llama este muchacho? El que fue también a Brasil, King Gambler, King Gambler y que yo recuerde no lo he visto ganar torneos, si alguno me puede refrescar la memoria, si ganó algún torneo importante, ¿no? La verdad yo no lo vi. Y bueno, ahí dice por ejemplo en el chat que Sonic Fox ganó con Scarlet, en el once, es verdad, era low tier, y también creo que ganó con Collector, que Collector también decían que es malísimo, es más, él dijo, voy a ganar un torneo con Collector, y creo que lo hizo, así que, claro, ¿sabés lo que yo creo también? Es que la gente se deja guiar mucho por el campeón de moda, sí, también, ¿cómo es el campeón de moda? Bueno, recientemente salió campeón, cuanchi, bueno, empezamos a ver todos cuanchi, la otra vez Milena, una Milena le ganó a, a Sony Fox, que lo dejó afuera, bueno, empezó, me doy cuenta, porque jugó online también, y en online está lleno, empezás a, todo el personaje de moda, se empieza a ver, entonces empezás a ver como todos empiezan a copiar al campeón, y bueno, a ver, si llega a ganar, no sé, un campeón con, Jean Soon, seguramente se va a empezar a ver Jean Soon por todo el lado. Bueno, acá Joaquín me confirma, que dice que cree que no ganó a Gambler torneo, siempre hace top 8, obvio, es un excelente jugador, con un excelente personaje, claramente va a meter top 8, pero no ganó ningún torneo, entonces, ¿cómo puede ser que el mejor Johnny del mundo, el mejor jugador, el mejor jugador de Johnny del mundo, usando a Johnny Cage, que siempre llega a top 8, nunca ganó un torneo, en cambio, Quan Chi, Scorpion, Shouse, Sub-Zero, Javi, o Reiko, han ganado torneos, Milena, que ganó la otra vez, claro, han ganado torneos esos personajes, entonces, ¿debemos decir, que esos personajes son mejores que Johnny Cage? No, yo sigo pensando que Johnny es mejor que esos personajes, pero, el hecho de ganar un torneo, no te tiene que decir, ah, listo, ganó un torneo, es el mejor, listo, lo mismo con las Tierlys, que esté arriba de todo, no quiere decir que vaya a ganar, Kenshi tampoco he visto ganar, y aún así, está en las Tierlys muy alto, y es un personaje que también consideramos que es excelente, pero tampoco ha ganado torneos, y claro, y eso es, depende de las manos que lo maneja, quién lo maneja, es que sí, a ver, ¿cuántas Milena pueden llegar a ser tan buenas como el muchacho, el chico este, que no sé, creo que tiene 15 años, sí, sí, pero claramente es un prodigio, sí, y bueno, ahí está, le ganó con Milena, listo, ya está, ¿qué? ¿y dónde estaba Milena? ¿Mitad de tabla? ¿Dónde lo ponía la gente? En este juego, y más con la variedad que te dan los cameos, en no encasillar un personaje solamente, no sé, de presión, o que va a sufrir mucho el zoneo, porque capaz le pones un subsero y le haces el escudo, entonces ya acá a las Tierlys es mucho más complicado, porque es más, con cada cameo que sale, o con cada corrección, tendría que modificar las Tierlys todo el tiempo, porque a ver, Raiden es bueno, es excelente, pero con Kano o con Chameleon, con los dos es bueno, entonces, ¿en qué Tierlys lo pones a Raiden? Sí, sí, ahí dice, las manos influyen en ese nivel, y claro, claramente, o sea, el personaje te puede llegar a ayudar, obvio, pero gana el que tiene más, gana el que juega bien, punto, han habido ejemplos que están demostrando justamente eso, a ver, MK Javier, en MK11 no era el mejor jugador del mundo, y tampoco lo es en este juego, aún así, ha ganado torneos importantes, usando al, entre comillas, peor personaje del juego, y ahí te das cuenta que, que hay que tener manos, y hay que jugar bien las peleas que te tocan. Sí, yo te digo que mañana llega a ganar Smoke, algún torneo, y el online se va a llenar de Smoke por todos lados, intentando tirar los cancel, ¿no? mañana, Just Nasty, le gana una, una final a Sonic Fox, y todo el mundo está usando Smoke, y lo van a poner top tier a Smoke, y bla, 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 entonces chicos, por eso es que nosotros no hacemos tier list, porque, más allá de que sean, de que sea algo propio, personal, y que no nos vayamos a copiar de otra persona, es para evitar el condicionamiento, como siempre decimos, elijan a los personajes, que más les guste, que más les divierta, no se dejen guiar por las tier list, porque pueden estar perdiéndose, de elegir a un personaje que les gusta, y que no lo usan porque, ah no, es malísimo la tier list que hizo, Justin Wong, ¿qué importa lo que dice Justin Wong? Para mí, la técnica es probar todos los personajes, y cuando digo todos, son todos, porque, hay veces que no sé, por ejemplo a mí, Peacemaker, la serie Peacemaker me encantó, y lo estoy manejando por eso, o Omni Man, Invencible me encantó, y lo juego, Liu Kang, que es mi preferido en Mortal Kombat, pero capaz, no sé, agarro una Nitara, y me encanta el gameplay que tiene Nitara, y aunque, ni no la conozco, un 4 de copa en Mortal Kombat, pero, el gameplay me encanta, y bueno, y termina siendo uno de mis mails, y así, tienen que probar todos. Acá Fer dice que Johnny es buenísimo, ente con cualquier camión, sí, coincidimos, es excelente Johnny, pero, no ganó torneos, entonces, tenemos que decir que, porque no ganó torneos, es malo, y eso es como, así se dejan llevar mucho, las personajes en Tierly, es, ah, este ganó un torneo, lo pongo arriba, pero, Johnny no ganó torneos, y es un excelente personaje, y acá Lucas dice, ya está lleno de smoke, bueno, bueno, cuando hablamos de las Tierly, este es un punto también importante, no hablamos de los personajes que aparecen online, sino, las Tierly siempre se basan, en sacarle el mejor jugo, el mayor, el mayor juego a cada personaje, y siempre hablando del nivel mayor, el nivel más competitivo, ¿no? Bueno, tenemos a Rain, que ganó Sony Fox, y después no, no se vio más, si lo estaría usando de nuevo, seguramente habría mucho más, la gente empieza a copiarlo, y no van a tener la misma mano que Sony Fox, o el chico este que ganó con Milena, no, no vamos a tener ninguno nosotros, claro, Sub-Zero. Sub-Zero también, lo tiran abajo, que es el peor, que es malísimo, que el daño es pobre, bla, 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 en Brasil un chico de 14 años, metió top 4, donde estaba, oh casualidad, King Gambler, que no llegó a top 4 usando a Johnny, entonces, hay que jugar con el que gusta, hay que divertirse, hay que pasarla bien, no hay que, no se dejen influenciar, por las tier lists, muchas, muchas de esas personas que hacen tier lists, no juegan a nivel competitivo, no se, Justin Monte hace una tier list de Mortal Kombat 1, él no juega Mortal Kombat, y, e incluso, hacen videos, porque rinden, es así, a veces, sacar un video que diga, tier list de Mortal Kombat, y, y estoy seguro que va a tener un montón de visitas, para, para la gente que crea contenido, por eso juego con Geras, dice Lucas, veamos Geras, muy divertido, Geras, muy divertido, para mí es buenísimo, sí, sí, eso retroceder el tiempo, es buenísimo, y así un montón de cosas, de personajes que tienen, todos tienen cosas buenas, y como los cameos, las entidades variables, claro, y Joaquín, con el tema de cameos, es lo mismo, porque, un cameo puede ser buenísimo, pero, va mejor con tal personaje, que con otro, no sé, Kung Lao es buenísimo, pero no va con todos los personajes, no sé, con Quan Chi, no puedo hacer mucho, con Quan Chi y Kung Lao, por ejemplo, pero a Quan Chi le viene muy bien Jax, y Jax casi ni se usa, eso siempre depende del personaje, claro, Omniman con, con Jax también, que hablábamos recién, hace un rato, bueno, ahí justo está diciendo Fer también, que otro punto, es que, una cosa es el online, y otra cosa es el offline, obvio, sí, sí, online la gente también usa personajes, que les es más fácil, por eso se ve tanto Johnny, o capaz alguien practica Kenji, la secuencia, y es listo, moví al online, y tiro esta secuencia, a gente que no lo conoce, y se van a ver un montón de Kenji, pero, más te vas adentrando, al nivel competitivo, vas viendo a los jugadores de todo el mundo, jugar torneos importantes, y te vas dando cuenta, que esos personajes no aparecen tanto, y también es algo totalmente subjetivo, la Tierlys, sí, recuerden que nosotros hicimos, la Tierlys, de los personajes más fáciles de usar, que a modo de entretenimiento, le hicimos, no porque, todo el tiempo aclarábamos, que es totalmente subjetivo, y generó un montón de controversia, que pusiéramos que, manejar el modo hype de Johnny, costaba, que no es fácil, claro, ahí también se malentendió, porque si hubiese sido una Tierlys, de qué tan fácil es ganar, ahí sí, Johnny lo ponemos re arriba, pero la Tierlys era de, qué tan fácil es, masterizar, o sea, usar todo lo que tiene el personaje, lo que pasa, nadie usa el modo hype, que es lo más difícil que tiene, esa ya no es nuestra culpa, nosotros hablamos del 100% del personaje, y está bien que no se usa, a veces no se necesita, no se tiene por qué usar, nosotros lo que hablamos es, que había que dominarlo al 100%, si hay que dominarlo al 100%, es complicado, no es fácil, ahí es, mirá, ahí tenemos, Nitara con Motaro, bueno, interesante, también, muy bueno, yo llegué a Dios Antiguo con Rain, y bueno, y Rain no gana torneos, es malísimo, no, este es el que te gusta a vos, y con el que te vas a divertir, y punto, miren, es raro, porque ustedes se quejan, no, y yo, ni Kenji, es raro ver un Mortal Kombat, tan, o tan poco desbalanceado, hemos jugado Mortal Kombat 9, competitivo con Puchi, y sabemos lo que es, que un personaje esté roto, a niveles de, no se le puede ganar, no se le puede ganar, o que todos juegan lo mismo, si, si, y es demasiado efectivo, Mortal Kombat 8, que también al principio, estaba rotísimo, es como que, sabemos lo que es, que un personaje esté roto, y que de verdad, no se le pueda competir, y sabes donde se ve esto, mira, ahí podés entrar al Ranked, ahí con triángulo, que todos, hay un montón de personajes diferentes, en el Ranked, online también, y bueno, si se ve más Peacemaker ahora, pero bueno, es un personaje que recién salió, el personaje de moda, Omniman cuando recién salió, también había un montón de, claro, mira, tenemos un Quan Chi acá, Peacemaker, General Shao, un Raiden, Kenji Sub-Zero, Kun Lau, Kitana, Sub-Zero, Baraka, Tania, mirá, Tania, hay variados, mirá, no hay tantos, mirá, el primero es, Shao con video, es yo, el inglés, juega excelente, ese pibe, de Mike and Shaz, este lo vimos el otro día, Illuminati, mirá, con cuidado, acá también está Javier, por ahí, ahora que mezclaron todo, está buenísimo, pero bueno, ven que hay un montón de variedad, o sea, no se repiten todo el tiempo el mismo personaje. Esa es nuestra respuesta del por qué no hacemos tier list, porque directamente no confiamos en la tier list, confiamos más en, en elegir lo que más te guste, lo que más te divierte, porque a fin de cuentas es un juego, aunque la gente competitiva sea un trabajo, y se entiende, en este juego, la verdad, podés ganar con cualquier personaje, si jugás bien, podés ganar con cualquier personaje, cosa que no se veía en otros Mortal Kombat. Podés ganar con cualquier personaje, y está demostrado. Sí, demostrado con torneos, con torneos, y de todo el mundo, acá en Sudamérica, lo que se vio en Brasil el otro día, en Europa, en Europa, que la final fue M.K. Javier, justamente contra video games, yo, Shao Scorpion, nada que ver. Sí, todo Centroamérica, por todos lados, vemos personajes muy variados. Ante ayer Quanchi, es como, ya todo el mundo te está demostrando que con cualquier personaje podés ganar. Hay que jugar bien, hay que divertirse, y pasarla bien. Listo. Nada de tier list, abajo las tier list. Y bueno, y lo comprobamos, porque también ustedes ponen la cantidad, los personajes que manejan, y vamos a ver que todos tenemos diferente, casi. Pero bueno, ese es por qué no usamos tier list, y ya fue. Sí, sí, sí. Y no vamos a hacer video de tier list. Nunca. Nunca jamás. Mañana, video de tier list. No pensábamos llegar a esto, clickbait. Mejor tier list de Argentina. minimize. T a a a o ¡Gracias!